Este canijo no solo tiene un Predator, tiene dos aplicadores Predator. Después de que pasen a su prueba de SPL, vamos a ver cuánto pega. Ha de generar mucha presión entre la cabina de este Chevy. Vamos a estar pendientes de cómo le fue en su prueba. Amigos de Locos por el Claudio, los invito a ver el video de la prueba de SPL de este Chevy. Ahí alcanzamos a ver sus 4 subwoofers ROC Series. Se ve ahí materiales interesantes también de esta marca mexicana. Y en la parte de atrás, trae dos aplicadores Predator de 10.000 watts RMS. También va a pegar con tono, categoría MCD-3. Y también en SD-Bass. Vamos a ver primero cómo le va en tono. Aquí se ven dos alternadores. Estamos en el Cabo Ocho Fest del Club Bassland Cancún. Listo. Vamos a ver con la puerta entreabierta. Ahí está, poquito porque está bendito. 156.4 en tono. Y ahorita va a hacer la segunda prueba con musical. Por ahí le están quitando el sellador para poder bajar la ventana. Y hacer el segundo intento ya con musical. Y para ese da mejor resultado con la ventana abierta. Ahí está, 156.4 con tono. Y ahora va la prueba musical. Y ahora va la prueba musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!